¡Adiós! 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 Laszlán színnek! Enki évegysen jelenlegét eszolva a balizeti tisztal en Régo Bók! ¡Eh! Merit! 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 Ki ez a görög Merit! Teruti Merit! Meris! Merit! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Muchas! ¡Cuatro, seis, 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 siete, cuatro, seis... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Vamos, cuatro, seis! ¡Cequeen, cuáles, 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 cuáles! y es el primer grupo de personas que no te lo pasan y no te lo pasan y no te lo pasan y no te lo pasan